hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en el top spin 4 para jugar un partido ojo con el partido que se viene que por cierto lo estoy jugando aquí en 4k y también lo estoy bueno y también está en 4k el vídeo por supuesto modo de juego exhibición individual ojo al dato a lo que se viene aquí partidas o entre agassi y bien por no bien por no boris becker o bien por no boris becker porque es más interesante lo había pensado así vale vamos a jugar andrea agassi contra boris becker a ver qué tal en máxima dificultad que está por defecto vale el muy difícil y vamos a jugar por supuesto en news o ppp vamos a jugar a 6 para hacerlo más o menos rápido ti y vamos a ver si machacamos o no a lo mejor nos machacan no vamos a ver qué tal estoy probando muchos juegos de tenis así que no me lo tengáis muy en cuenta si luego man que un poquito porque son muchos controles al fin y al cabo y vemos el público a tope en acto y tenemos agassi bueno en ya sabéis lo estoy emulando en el pc me gustaría hacer el tutorial de mostraros cómo hacerlo y demás pero el problema es que como veis el señor agassi tiene unas rayas no y esto pasa con todos con todos los contrincantes que no sé por qué pues tiene rayas yo he estado ya toqueteando 200 mil cosas en los ajustes y no se me soluciona así que estoy intentando probar otros métodos con otros programas y demás pero de momento no hay si de todas formas veo que sigo sin conseguirlo y todo el rollo pues pondré el tutorial aunque sea no de todas formas mamá 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 mamás vamos a ello comenzamos a reventando ahí está uy 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 madre mía están a tope en estos estos venga va abrimos angulecho y reventamos con este al revés demoledor con el paralelo lo 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 vamos venga estoy tonto yo bien ahí está a un lado hacia otro pim pam vámonos vámonos vamos a subir también ya de uy se me ha quedado un poquito baja amigo vamos a ello qué mamón al final el globo quería que me iba a hacer un pasi pero bueno está ya y lentillo la verdad Toma, pa' ti Bastante fácil Nos quedamos mirándole ahí desafiante Es decir, aquí mando yo En el saque mando yo Veremos ahora tu servicio campeón Vamos a ello Madre mía, que bien se ve la mochila de Geath Ahí al fondo, eh Madre mía, vaya línea Y ahora una dejadita porque lo he visto un poquito al fondo No creo que haya sido lo mejor La dejada, pero bueno, abrimos ángulo Y cerramos ángulo Si lo abrimos en un lado Lo abrimos en el otro Venga, vamos Vale, ojo, cuidado Nos echamos para atrás para pillar Un poquito de aire, por así decirlo Ya sabéis De metros Y vamos a calmar un poco Con la bola también, ¿no? Que esto está Intensito Ojo con la dejada Que me ha salido como un truño De grande Madre mía, es que Cómo suenan los golpes Este de diputentes Amigos Mira esa crack Al cuerpo tira Al cuerpo tira No, no, no No Qué mamón Esa red Qué ha pasado ahí Qué ha pasado ahí Gente Qué mamón Qué mamón Qué mamón Vaya red que ha habido ahí Gente Vaya red que ha habido ahí Gente Solo digo eso Solo digo eso Y voy hasta apuntarlo Minuto Cinco Vaya red Apuntadito está Apuntadito queda Que luego necesito Esos clips Vaya Saque amigos No se puede hacer nada ahí Hay que devolverla Mejor Hay que restar mejor Pero claro Un servicio tan bueno Qué ha sonado ahí Qué ha sonado Me ha despistado Bueno Venga va Uno igual es Nota dice Ey, ey Que yo también sé sacar Uf Vaya red Vaya red Y vaya red Todo Vale Conseguimos el error Perfecto Madre mía Qué bien se ve Boris Estás mejor Que nunca Vale Vale Cuidadito aquí Y una larga Veloz Revés Es que hemos dejado Todo el pasillo Tío He dejado Todo el pasillo Bien Vaya volea Y volea fácil Madre mía Agassi Que va por todas Agassi Igual está un poco Un poco chetín ¿No? Me han dicho Claro Normal Normal Que espero ¿No? Que espero ahí Y aún así Joder colega Me cago en Panini ¿Eh? No me doy por rendido Me cago en la red Pero mira Ha dado Ha entrado Ha entrado Ha sido línea al final Y esa no Esa no ha entrado Vamos a ver si podemos Marearle un poco Sí Marearle Igual nos marea A nosotros Igual nos marea Que mamón No corre Para atrás Que me he quedado Mirando Después de la caída Pero ha sido Ha sido Ha sido Super épico Fijaos La muñeca Que hemos tenido ahí Mira Puma Ha sido Super Mega Épico Minuto 8 10 Épico No Lo siguiente Molaría un montón Que la cara de Agassi Estuviera Bien Bueno Agassi en este caso Porque es el oponente Pero en fin Es que se me queda Ahí trabado Estoy intentando darle A la izquierda Y se me queda Ahí trabado Tío Ay Que coraje Quería tapar Un poco Un poco Vale Ahora si podemos subir Es que Veis Como es Veis como es Con los paralelos No Es que no Ah Necesito un botón Un botón de agilidad Un botón de agilidad Bueno Fuera Muy bien Vamos a centrarnos Un poquito Porque Se nos está poniendo Esto mal Se nos está poniendo Esto mal Es un set No quiero que me gane Y más En esta dificultad Tan fácil Que es La máxima Sin contar La desbloqueada La que se desbloquea Vale 3-1 No me gustan Los desafíos Así que Toma Aquí tienes El primero Uff Es que estoy subiendo Como una auténtica Mierder No Que el nota Que reviento Que el nota Aún así No veas ¿No? Igual Igual Debería Haberme Invertido ¿No? Ah Un poquito De De Relantización Gente No Es que Me cago En panini Tío Soy idiota Venga Venga Vaya 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 Resto Madre mía No sé Ni como La he pillado Que entrar Allá Sería Increíble Pero bueno La que va a entrar Es esta Venga Vamos a remontar esto De una vez Por todas Joder Es que me cago en panini Tío Estaba yendo pa'lante Se me queda trabado Le doy un poquito a la derecha Y se me mueve Claro Obviamente A la derecha Pero luego no me deja ir a la izquierda Me cago en panini Hemos perdido saque otra vez Lo cual Es Bastante Lamentable Lamentable Menos mal que esa No he entrado Menos mal Venga fácil Sin muchas complicaciones Hay que alterar el juego También Hay que cambiar el ritmo Un poquito Hablando de ritmo Él nos acaba de sacar De la De la pista Que va un poquito Trabado ¿No? Lo siguiente ¿Qué le pasa al ordenador? Hay ralentizaciones Supongo que las notareis De vez en cuando Pero bueno Pero bueno Vamos Potencia Potencia Angulito Y dejadita Como a mi me gusta Si señor Si señor Hasta en los momentos Más inoportunos Venga Vamos a pasar esto No lo voy a ver Vamos con ese Punto de break El cual Hay que Hay que Consolidar Vamos a intentar Ahí está Sacar un poco De ventaja En pista Y bueno Nos sentamos En el suelo Porque estamos Reventados Ahí vemos el sudor Y todo Amigos Madre mía Trece Veintisiete Sacamos nosotros Vamos allá Vamos a ver Si saco a la T Un poquito Mejor La verdad es que no Pero bueno Ese Ese drive Ese drive potente La verdad es que Lo ha solucionado Todo bastante Toma ángulo Toma ángulo Crack Como se ha quedado Como se ha quedado Sin pelo Se ha quedado Ojo Ajaja Sabía que iba fuera Sabía que iba fuera En fin Sigamos Madre mía Tiene hasta colores O sea Baker ¿No? Ahí ha sido un gran error Ese ha sido un gran error Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe También Agassi Está cansadete Esa red A ver si hacemos Un ace ¿No? Molaría Molaría Pero ahora mismo No sale Se la reviento Pues ahí lo tenemos Quitamos el chino Que tengamos En la rueda Y vamos a ello Estamos contentitos Sí señor Estamos contentitos Con este cambio de lado Aunque Agassi Agassi No tan No tan contento ¿No? Venga Saca él Perfecto Lo hemos hecho Bastante bien Está colorado Está colocado Colocado Sí Colocado podría estar Agassi ¿No? Fijaos como lo hemos echado Para atrás Ahora para adelante Ojo que llega Ojo que al final No va a ganar el punto Venga para atrás Otra vez Joder Pablo Le he dado tarde Le he dado Demasiado tarde ¿No? En fin Me he quedado pensando Tío Aprovechamos Ese error Ojo eh No llegas No eres aquí El corre caminos Tú De Monfilms Igual me lo creería ¿No? De Galmonfilms Pero Detino Hombre Haga así Detino Crack Ambos sabemos que iba a hacer Una dejadita Amigo Llega muy cansado Y la tira afuera Punto de break Dos Dos bolitas Dos bolitas De punto de break Oh Que buena Que buena Que buena Estaba yo pensando A ver En una de estas Me invierto Y tal Pero no No debería haber pensado Nada la verdad Ahora Oh Que mal Que mal Que mal Que buena Se me ha complicado Esto Ojo Que Haga así Va 4-3 Con la tontería Espérate Que yo me lo estoy tomando aquí Como Si yo Estuviera ganando 4 set A 0 Pero ojo Cuidado ¿No? ¿Habéis visto los ángulos? No Nos volvemos a Nos volvemos a A sentar A ver Ahí estamos Nos volvemos a Sentar Uff Un bajón de azúcar Gente Un bajón de azúcar Venga va No llegó Es que lo he hecho muy mal Ahí Lo he hecho muy mal Venga va Es que Que mamón Tío Que mamón Vaya dejadita Que me ha salido Ahí Como me la juego Como Me gusta Jugármela En momentos Bastante clave De hecho Era un momento Bastante clave Y toma Toma dejada Y como ha llegado Ahí con el filo Metiendo Toda la cara De la De la raqueta De la sonrisa Que tiene Me ha hecho una gracia Vale Pues seguimos Vamos a ver Si nos desperdiciamos Esta bola Como las dos anteriores Venga Vamos Profunda Rápida Y Victoria Perfecto Pues El público Me gusta Me gusta Me gusta El público aplaude Se anima también De esta Épica Épica Remontada Y para tu Casa Si señor Tenemos el 15 Y vamos A subir Estamos Bastante contentos Habéis visto Lo que tarda En Me cago Ah que lástima Habéis visto Que va con retraso ¿No? Pues eso Espero que se haya Bueno No sé si espero Que se haya notado O no Pero en fin Ya me entendéis A la Dejadita En el pasillo De dobles Que buena Que buena Esa Estoy haciendo Bastante mal Ahora si Es que Que mamón LOL Bien Ese contra Vamos Esa Uf Que mal Bien Aún así Llega el mamón A esa También va a llegar Pero A esa ya No Madre mía Ni en toda la esquina Si señor Que mamón Me la ha jugado Y es lo que ha pasado Que me ha ganado Bueno Habrá que remar Otro poquito Si es que me gusta Me gusta Me gusta Jugar Melanudos Aunque esta vez No me la he jugado Tanto Porque En un principio Había apuntado Al Al centro Y luego he dicho No 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 Claro Tío Claro Tío No 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 Vamos a ver Esta repetición Estamos tan defendiéndonos Que ni se nos ve Sabolea Y terminamos aquí, madre mía Estaría... Mira, mira, mira lo que hacemos, eh Madre mía, como mola El gestito ese de cansancio La verdad es que ha molado bastante Me lo voy a apuntar Apuntado Madre mía Toma Es que, madre mía, que locura De partido está haciendo, ¿no? O sea, ¿de kilómetros? ¿Cuántos kilómetros habrán hecho? De verdad, eh O sea, vaya a bubuso Mira ese cortado Papu Mira ese cortado Lo he hecho Prematuramente Sí, señor Vemos también el público Un poquito De diferentes tonalidades Tanto de piel Como de ropa Así que Vamos A ello Bueno, el contrapi ahí No funciona muy bien La verdad Para que nos vamos A engañar Es que no Es que no Se ralentiza No sé por qué se ralentiza Tío, me da mucho coraje Joder Es que lo sabía, tío Pero estaba andando para allá Todo el rato, tío Bueno Si hemos subido Vamos a seguir subiendo ¿Qué coño? Que no me achanto Ojo 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 Estoy con la boca abierta Ahora mismo ¿Vale? Puede ser el mejor punto de la vida ¿Qué ha dado en la puta red? Y pide Es que Es que Es que este punto No va a salir en la vida Más Gente Ahora es cuando se me apaga El ordenador Y se me jode todo ¿Sabéis? Vamos Esto hay que ganarlo Esto Hay que ganarlo Qué mamón Qué mamón Qué mamón No, no, no Me lo gana Qué mamón He estado dudando He estado dudando todo el rato En cómo volear Tío Tenía que haber voleado fuerte Tenía que haber voleado fuerte Seguro Aunque claro Luego voleo fuerte La fallo Y digo Tenía que haber voleado Controlado Pero en fin Vale Ojo Cuidado Fíjate Cómo nos vamos Hacia atrás Echamos esa bola Hacia arriba Con ese gran bote Y causamos El error Bien 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 Qué ser aquí Inteligentes Hay que sacar Nuestro mejor Venga Vamos Se contrapie Ojo con el cortado Que se viene Sí señor Sí señor Lo tenemos ahí Toma revés Revés Con Z Porque soy así De guay Uff Espérate Que la gracia Me la castigan Madre mía Ese cortadito Cómo Va deslizándose Sí señor Pobre Haga así Que parece Una maldita sandía Tío Uh Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Quería que votaba antes Perspectiva Amigo Vale Tranquilidad Venga Qué va a llegar El mamón Ahí está el contrapie Ahí está el contrapie Uh Uh Seis Iguales Tenemos un super Tybrek O Tybrek Normal He escuchado Tybrek ¿No? Tybrek o no Tybrek Venga Venga Vamos a ello Y como no puede ser De otra forma Vamos a subir Ahí está Ahí está Esta es la volea potente Amigos Esa es la volea Que hay que hacer Vamos a subir Vamos a intentar subir Todo el rato En el saque Me refiero Lógicamente Tampoco voy a hacer Un estilo ahí Plan suicida Kamikaze Loco Vamos Vamos Bueno Esa ha sido Esa ha sido Una Una vacilada Tremenda ¿No? Si, si A mi las dejadas Me producen orgasmo La verdad Las buenas dejadas Semiorgasmo Digamos ¿Vale? Al menos Ahí lo tenemos Menos mal Esa bola Ese bote pronto Lo hemos pillado bien Ese bote pronto Lo hemos pillado Muy bien Pero que muy bien Vamos Ah La tensión Puede con él La tensión Puede con él No me olvido De subir Otra vez Tío Siempre se me queda Claro tío Si es que no terminas De subir en ángulo Vale No, no quiero perder Muchos Ahí está Hecho Ojo 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 Agassi Y yo Agassi Crack Nada quedaba Menos mal Menos mal Menos mal Como nos hemos alegrado Como hemos mirado el punto Es que Es que son unos detalles Tío De echar el cuerpo Para atrás En plan El típico susto De ostras No puede ser Me ha hecho un globo De la verno Y Ah Que lastima buena Bueno Va a seguir dando guerra Con la tontería Ojo Que me puede ganar Vale Que yo estoy aquí En plan Tonto Y tal Uff Nada Nada No llego 4-3 Se pone esto Interesante Bien 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 Nos han estado ahí Un poquito mejor Los pasos Uff No 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 Corre 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 Es que es muy complicado Tío Igual tenía que Haber apuntado a la derecha Yo creo que tenía que haber apuntado a la derecha Quizás Yo creo que sí Es que fijaos como nos tiramos Es que mola mucho Tío Es que mola mucho Es que mola mucho Mola mucho Gente Ya casi ahí Alegrándose Mucho Normal Acaba de Tenemos que ganar sus saques A ver Si ganamos sus saques También te digo yo Que Igual se acaba el partido ¿No? Sube, sube, sube No llega ya ahí ¿No? No me lo creo No me lo creo Se me había Os lo prometo Se me ha resbalado El joystick O sea El dedo del joystick Y he dicho Bueno paso Porque Y me he secado la mano Porque digo Bueno ya Ya no llega Pero ha llegado Ha llegado Y me ha hecho el globo De la ver No Nunca sabéis lo que pasa Por aquí abajo Vale Ojo cuidado A ver que van cinco Este hay que ganarlo Si o si Vamos Vamos Ah Ese golpe ha sido Un poco patatoide Vamos Vale No 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 tío Unéis Si Unéis Los cojones Como veis No hemos subido Esta vez Fijaos Como nos alegramos Es que son los detalles Gente Fijaos La alegría Que nos ha dado Vale La alegría Que nos ha dado La alegría Que nos ha dado Ganar Este Punto Gente Ay Hubiese molado Unéis Ahí Hubiese molado Ahí Unéis Gente La verdad Lo he hecho Bastante mal Joder Bastante mal No quiero perderlo Tío Me cago en su prima Es decir No quiero perderlo Para Perderlo Mira como levanta la mano Ahí Y yo Que fail Que maldito fail Pero Ha estado guapo El partido Ha estado muy Pero que muy guapo Mamón de Agassi Como corre Tío Que llega todo Veis la muñeca En fin Espero que os haya gustado Aquí veis Top Spin 4 En 4K Podéis ver también Las estadísticas Por aquí Y madre mía Madre mía Que maldita Locura Gente Tiempo de partido 32 minutos Más estos rollos Y demás 35 36 minutillos El caso es que Bueno Ahí vemos Los primeros servicios Que me han entrado El 84% He ganado el 50% No está mal He ganado muy poco Con el Segundo servicio Realmente Pero bueno Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós Subtítulos